Muy buenas a todos gordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny 2 donde como en la mayoría de noticiarios os traigo un puñado de noticias de varios temas relacionados con Destiny 2 así que dejamos ya la presentación y pasemos a la acción Para empezar, DMG confirmó en un post de Reddit que en la segunda expansión de Destiny 2 traerán un nuevo cubil de incursión Esto por cierto es un tema que ya confirmaron hace meses cuando hablaron sobre la maldición de Osiris y el primer cubil de incursión, nos adelantaron que habría un segundo cubil y que lo lanzarían con la segunda expansión pero bueno, lo vuelven a confirmar, hay gente que sigue preguntándole y me lo preguntáis a mí así que sí, habrá un cubil de incursión También dijo que hablarán sobre el modo prestigio del Devora Mundos la próxima semana probablemente en el esta semana en Bungie que lanzan todos los jueves y que como siempre cubriré para vosotros Es bueno que nos vayan a hablar ya sobre el modo prestigio del Devora Mundos aún queda bastante para que lo lancen, lo lanzarán en mayo y me parece que la comunidad, bueno, al menos yo estoy esperando respuestas sobre por qué lo han aplazado tanto, por qué no lo tenemos en la segunda temporada y cuál es el plan que tienen pensado para el modo prestigio así que es bueno que la próxima semana ya comiencen a hablar sobre el tema os mantendré informados Por otra parte, un usuario en Twitter le preguntó a Christopher Barrett sobre si podremos obtener los ornamentos de prestigio de Argos en la tercera temporada teniendo en cuenta que el prestigio de Argos no tendrá lugar esta segunda temporada a lo que Chris respondió diciendo que no dejarán que nadie se pierda las recompensas y que podemos esperar más información sobre el cubil de prestigio pronto probablemente el próximo jueves, como os he comentado ahora pero me parece, si no me equivoco, que esta pregunta venía por el tema de los ornamentos que cambian tras cada temporada al menos según el plan de temporadas que nos presentaron hace meses cada temporada cambiarán los ornamentos y el distinto equipamiento que traigan los vendedores igual que han venido los ornamentos para Crissol La Vanguardia y demás también las pruebas de los 9, el estandarte todos esos cambiarán tras las temporadas así que, si no me equivoco, los de la incursión también y a eso venía la pregunta así que podremos obtener todas las recompensas que estaban pensadas para que obtuviésemos desde el principio aunque lo vayamos a hacer tarde, ¿vale? llegará en mayo, pero de todos modos podremos obtener todo lo que estaba pensado para obtenerse tarde, pero bueno ya la semana que viene comenzarán hablando sobre el tema así que ya os iré diciendo cómo va la cosa Cambiando de tema un usuario le preguntó a Christopher sobre cómo funcionará la aventura del rey de las ratas después de que quiten el temporizador de los asaltos de ocaso algo que también me habéis preguntado a lo que Barrett respondió diciendo que la aventura será actualizada y por lo que he leído en foros aparentemente sólo requerirá completar el asalto de ocaso ¿vale? alguien en Bungie respondió al tema y comentó eso ahora no tengo la captura, no sé por qué no la encuentro todos modos han confirmado que sólo requerirá completar el asalto de ocaso no sé si tendrá algo que ver el sistema de puntuación que apliquen el registro de la puntuación y los distintos modificadores que hagan que pueda conseguirse mejor ya veremos lo que hacen con ello de todos modos os mantendré informados otro usuario le preguntó a Chris sobre los itinerarios de desarrollo como el que nos presentaron el otro día y si habría más de estos en adelante ya que además de informarnos hacen que estemos más al tanto del juego Chris afirmó diciendo que ese es el plan y me parece bien porque esos mapas de contenido que hemos visto no sólo nos dan fecha de estas actualizaciones sino que nos dan una pequeña presentación de lo que quieren hacer en adelante los próximos meses lo cual me parece bien como os digo no son todos los cambios ¿vale? se supone que nos tienen que detallar mucho más lo que van a traer todas estas actualizaciones pero es un buen plan este tipo de calendarios para mantenernos al tanto sobre qué es lo que va a ir ocurriendo en los próximos meses en cuanto al siguiente tema en Reddit Cosmo respondió a un usuario que le preguntaba sobre los cambios de los modificadores Cosmo dijo que estos cambios estaban pensados para ser lanzados en febrero pero que al final tuvieron que aplazarlos a mayo que es la nueva fecha que han marcado dice que es genial que nos pueda dar esta información ahora pero que aún así es un poco probable que pueda cambiar aparentemente los mods están llevando bastante más trabajo del que pensaban que iba a llevarles iban a lanzarlos en febrero creo que los mods pueden cambiar realmente la manera en la que se sienten las recompensas y la manera en la que se diferencian las actividades y demás si hacen un buen sistema de modificadores bueno la comunidad misma ha presentado un montón de ideas sobre qué podría hacerse con los modificadores para que sean más interesantes, más útiles, más prácticos y se podría hacer algo muy positivo con ellos esperemos que todo este tiempo que van a tomarse hasta mayo que es la fecha que tienen actualmente pues sirva y os amerezca la pena y traigan algo bueno con los mods por otra parte Cosmo también respondió al tema de los cambios de Eververso diciendo que aún están planeando hacer los cambios de Eververso que nos mencionaron en la actualización de desarrollo estos serán aplicados durante los días de Escarlata como estaban planeados también y confirmaron que llegarán en 9 días el 13 de febrero junto a otros cambios aún no los han presentado oficialmente los días de Escarlata aunque sí vimos un puñado de ítems y varios símbolos de modos de juego en la base de datos ya analicé detalladamente todo esto ya disteis vuestras opiniones en un vídeo así que no vamos a hacerlo ahora pero si queréis echarle un vistazo ya está el vídeo por ahí además de los cambios que mencionaron que se aplicarán en el evento voy a recordaros rápidamente los de Eververso que me parece que son muy importantes para la mayoría ya que es un tema muy importante para la comunidad en general y que parece que pasaron bastante desapercibidos la gente parece no recordarlos bueno estos según lo que nos presentaron son son tres cambios principalmente dicen que modificarán el equilibrio del nuevo contenido en favor de recompensas por actividades en lugar de engramas luminosos esto implica la inclusión de espectros colibríes y naves por lo general solo contenidos en engramas luminosos en las recompensas por hazañas proporcionarán también una forma dentro del juego para ganar engramas luminosos y todas las recompensas contenidas incluyendo engramas de eventos también darán a los jugadores más opciones de compra directa y harán ajustes en los engramas luminosos para permitir a los jugadores obtener más seguido los objetos que desean parece bien uno de los cambios que más me gustó es que planean añadir un montón de estos ítems si no todos al juego mismo y que puedan obtenerse a través de actividades además también de otras formas de obtener estos engramas y que en general sea más fácil obtener lo que queremos de estos engramas todos los cambios son bastante positivos siguen sin quitar Eververso algo que la comunidad sigue pidiendo de todos modos son buenos cambios hay que admitirlo y habrá que ver cómo se sienten este 13 de febrero junto a los días escarlata por cierto antes del 13 de febrero hay otra fecha que tenemos que tener en cuenta que es el 8 de febrero no solo porque es jueves y Bungie lanzará su típico esta semana en Bungie hablándonos sobre el cubil prestigio los días escarlata y otros cambios sino porque Activision hará una conferencia con sus inversores hablando sobre varios juegos bueno los varios juegos que tienen vale lo que han ganado con ellos que planes tienen para el futuro y más y nos interesa porque también hablarán sobre Destiny 2 y como os dije teniendo en cuenta su estado actual las previsiones del analista el poco dinero que hicieron con la maldición de Osiris el montón de dinero que hicieron con Eververso la tensión que hay en el ambiente y las ganas de la comunidad de nuevo contenido además de cambios también por parte de los inversores porque si no hay jugadores a los inversores también les preocupa pues será muy interesante ver qué tienen que decir en otras ocasiones en estas conferencias han revelado futuros DLCs como el rey de los poseídos cuando empezaron los primeros malos rollos en Destiny 1 por así decirlo vale que la comunidad reclamaba muchos cambios mucho contenido porque Destiny 1 tampoco fue maravilloso aunque no lo creáis y fue entonces cuando presentaron el rey de los poseídos en el que realmente cambiaron bastante las cosas también anunciaron cambios de planes en otras ocasiones como cuando cancelaron Destiny 2 y lanzaron los señores de hierro en su lugar más adelante también confirmaron el nuevo lanzamiento de Destiny 2 y bueno en estas conferencias por poner unos ejemplos esto es lo que podemos esperarnos luego tendremos los días escarlata junto al resto de cambios mencionados y todo lo que aún nos tengan que anunciar sobre el evento y lo que traerá y unas semanas después el 27 de febrero llegará la actualización 1.1.3 que traerá entre otras cosas recompensas únicas para los asaltos de ocaso algo que creo que puede darnos un buen motivo para completarlos digo puede vale porque a saber lo que hacen digo a ver por favor Bungie que no sean emblemas ni shaders no sé qué esperar de ellos vale que no sean emblemas ni shaders vale eso es lo único que pido creo que es una muy buena oportunidad para añadir algo de equipamiento exclusivo como el que había en los asaltos de Destiny 1 que ni siquiera eran los asaltos de ocaso principalmente eran en los asaltos en general vale cuando los hacías en heroico pues que podías obtener ese tipo de equipamiento así que ya que son solo de ocasos creo que deberían ser algo de equipamiento exclusivo bastante guapo vale que nos diferencie del resto y no solo a nivel de habilidades vale que tengan habilidades chulas sino que también sea temático de los asaltos como los que había anteriormente el agarre de Malok que tenía ese ambiente bueno ese ambiente esa temática de la colmena y demás bueno ya sabéis por donde van los tiros si jugasteis a Destiny 1 pueden hacer cosas muy buenas con eso así que esperemos que sea lo que estén haciendo con ello ya cuando nos informe nos mantendré informados por otra parte mucha gente está bueno está quejándose del Grisol actualmente esta semana está bastante complicada la cosa tanto en las frases de los 9 el estandarte del Grisol en general y eso me parece que es muy probable que se deba a que se ha doblado prácticamente el número de jugadores por día desde que ha llegado el estandarte solía haber unos doscientos pico mil jugadores al día vale antes de que llegase el estandarte vale porque no había mucha gente al propio día y con el estandarte la verdad es que ha casi doblado el número de jugadores y puede ser por eso porque ha venido bastante gente de vuelta al menos por el estandarte y están ahí dándole cañar para conseguir las recompensas para que para que lo sepáis vale porque he visto hasta gente haciendo vídeos quejándose sobre el estado actual del Grisol y no es que o sea tienen que cambiar cosas vale hay que hacerlo vale ya hemos hablado sobre el tema y no es ninguna novedad ya los han anunciado los cambios llegarán tardes y todo lo que queramos pero ya los han anunciado pero no es el Grisol es que hay hay un montón de gente vale ahora oh si otro tema muy importante y que muchos me comentasteis el otro día es que mucha gente está cabreada porque anunciaron que el 6 contra 6 solo será para el estandarte de hierro y no es que sea solo para el estandarte de hierro vale o sea ya mencionaron bastante claramente que añadirán 6 contra 6 pero en el mapa de desarrollo que presentaron marcaron que lo lanzarían en la 1.1.4 en marzo con el estandarte de hierro que será el estandarte de 6 contra 6 y si no me equivoco me parece que es bastante lógico también esto es un tipo de prueba supongo que lo lanzarán como una prueba para ver como funciona el 6 contra 6 porque realmente todo estaba pensado para 4 contra 4 perdón todos los mapas están pensados para 4 contra 4 y supongo que habrá que poner a prueba realmente el 6 contra 6 y ver si funciona si hay que aplicar cualquier otro tipo de cambio antes de hacer los cambios para el resto del crisol lo cual pues obviamente afectará bastante al juego y si hay cualquier problema pues afectará todo el juego pues supongo que hay que ponerlo a prueba y eso es lo que querrán hacer y más adelante lanzarán el 6 contra 6 para todo el mundo y bueno gordones esas han sido todas las noticias muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo pero ¡eh! no os vayáis ahora yo no me he ido estoy hablando así que eso es sigue conmigo escúchame mírame a los ojos bueno no no puedes mirarme pero escúchame ¿vale? quiero darte las gracias por tu apoyo y ser un guardián leal o una guardiana leal por el amor que veo en los comentarios y por ser como eres algunos de los que queréis al canal me habéis preguntado cómo funciona la página de Patreon que hice hace poco y queréis saber cómo van las recompensas es que dadme un segundo para explicarlo por cierto pronto las mejoraré así que si tenéis sugerencias ya sabéis pero a lo que voy el primer nivel de Patreon da acceso a actualizaciones exclusivas sobre mis vídeos y también podréis ver mis vídeos de Lore un mínimo de 30 minutos antes de que sean publicados en YouTube el segundo nivel incluye todo lo primero pero además añadiré vuestro nombre o ID al final de cada vídeo mientras seáis patrones del canal el tercer nivel incluye todo lo anterior y además grabaré un audio de lo que queráis puede ser un guión una respuesta o una pregunta un mensaje para un amigo lo que sea y los nombres también aparecerán en las descripciones el cuarto nivel de Patrón incluye todo lo anterior mencionado el nombre al final de los vídeos y la descripción el audio las updates exclusivas y además una hora para hablar o jugar conmigo a Destiny o Destiny 2 es un mínimo de una hora ya que si tengo más tiempo pues me quedo más rato obviamente el quinto nivel incluye todo lo anterior mencionado y otras dos horas para jugar conmigo a Destiny o Destiny 2 que son un mínimo de tres horas para jugar a lo que queráis y además añadiré vuestro nombre al... o sea además de añadir el nombre al final de los vídeos en las descripciones también los mencionaré en voz alta en agradecimiento por vuestro apoyo en un mínimo de tres vídeos así que si disfrutáis mi contenido queréis apoyar al canal y llevaros unas recompensas abajo tenéis el link si queréis ir y echarle un vistazo como os digo también las mejoraré gracias a todos por el apoyo obviamente es una cosa opcional ¿vale? con que vosotros veáis los vídeos les deis like lo compartáis dejéis vuestro comentario que os parezca pues ya me sirve ya sabéis que agradezco un montón todo el apoyo y todo el amor que dais al canal pero bueno es una manera de apoyar al canal de otra forma vale ya sabéis que tal y como está la cosa en Youtube con las demonizaciones la apocalipsis lo del Logan Polymour todas esas cosas pues hay veces que queda que bueno puede pegarte algunos sustos como creador de contenido pero bueno gracias a vosotros por todo vuestro apoyo continuaré estando ahí para vosotros espero que os haya gustado el vídeo os haya servido y ayuda suscribíos si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós